Sigamos hablando de la candidata, mis queridos amigos, porque Luisa González, además, ya se está reuniendo con muchos gremios y habló con el Foro de Profesionales de Pichincha, quien el Foro de Profesionales terminó anunciando el apoyo a la señora González. A propósito de esto, como se han quedado sin piso, sin argumentos, debido a que González literalmente trapeó el piso con Novoa, ahora se han inventado que González hizo trampa en el debate, porque según los teóricos de la conspiración, Luisa tenía esos lentes de realidad aumentada, es decir, Luisa era Iron Man, literalmente, Iron Woman, que tenía ahí un asistente virtual, o Herbis, ¿cómo era el de Iron Man? Herbis o Jarvis, y que la señora con los lentes, la mamá estaba como loca, ¿en qué rato? Estaba buscando los archivos, un ratito, un ratito, no sé en qué rato lo habrá hecho, o qué mágicas gafas que ni Elon Musk lo ha podido todavía demostrar y pudo utilizar las gafas de realidad aumentada, con, me imagino yo, conexión a internet y poder estar... Yo en ningún momento la vi a Luisa así, o sea que para los teóricos, Luisa tenía en los lentes una polla, para los teóricos de la conspiración, y Luisa lo va a estar... No sé cómo le cambiaba, el mouse, el click, la gente está definitivamente loca, pero son teorías de la gente que trata de buscar por todos lados la forma de que Novoa no siga cayendo, Novoa está pero en picada terrible. ¿Qué pasa con el Foro de Profesionales de Pichincha? Este foro, organización que agrupa a profesionales de diversas ramas, anunció su apoyo para la Revolución Ciudadana, integrada por Luisa González y Andrés Arauz para la segunda vuelta electoral. La agrupación adoptó esta decisión luego de analizar los planes de gobierno de los dos binomios que aspiran a la presidencia. En un comunicado emitido en sus redes sociales, el foro también se pronunció sobre las propuestas del señor Novoa respecto a la salud y a la educación. Rechazamos rotundamente la privatización de los derechos ciudadanos como el acceso a la salud y la educación pública, reza el manifiesto que rechaza, en este caso, a Novoa, y ratifican el respaldo a la señora González. Asimismo, el Foro de Profesionales de Pichincha se opuso a la que consideró una intención de agresión a los derechos de los trabajadores que son parte del plan de gobierno de ADN, de Novoa, como el aumento de los años de la jubilación, la reducción del sueldo y la suspensión de utilidades para los trabajadores. Recuerden que una de las características de la campaña de Novoa ha sido la restricción de derechos, lo ha dicho su candidata vicepresidenta, que han tratado de ocultar, pero que no han logrado exactamente eso. Por su parte, la candidata se hizo eco de este pronunciamiento y ratificó su compromiso asegurando el trabajo digno, el fortalecimiento al IES y el aumento de números en sus aportes. Los derechos de nuestros trabajadores son intocables. Agradecemos al Foro de Profesionales de Pichincha por su apoyo y promoción de un voto consciente e informado, dijo Luisa González en sus redes. No sé si es parte de este discurso, pero me parece interesante lo que Luisa habla en este video. No sé si es parte del Foro de Profesionales, pero si no, me disculpan. Y si no, igual. Creo que es importante que escuchen este fragmento en donde precisamente González rechaza declaraciones de Novoa diciendo que los médicos son una mafia y por el contrario, se compromete a evaluar, diagnosticar y ejecutar mejoras porque no es posible que los médicos estén haciendo procesos administrativos, incluso procesos de compras públicas, mientras deberían estar dando consulta médica. Entonces, ¿cómo es posible que un doctor esté haciendo gestiones administrativas que tranquilamente lo hace un secretario, una secretaria, un asistente administrativo, en lugar del médico estar dando su contingente en el área médica para lo que se preparó? Bueno, pues, perdónenme, pero eso es importante también. Se da, está pasando y no puede. No puede un talento médico desperdiciarse haciendo algo que bien podría hacerlo un administrador. ¿Ok? Yo considero que eso está bien. Póngame el video referencial. Así que una mala asignación es un desperdicio de recursos. Y lo segundo, estoy aceptando el derecho del paciente porque buscas a la enfermera, buscas al médico y está haciendo las compras públicas. Y terminas afectándolo aún más, profundizando el problema con la rosa, como me menciono. Ah, claro. Porque no está en la capacidad de conocer. Y poner a un médico o a una enfermera a que haga cursos de capacitación en compras públicas... Voy a respirar para no decir la palabra de bella. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es importante aquello. Además, es importante que se haya tocado. Yo no creo que no deban o no pueda. Siempre he creído que la educación es un elemento maravilloso del ser humano y que la educación sobrepasa cualquier raza, color, etnia, circunstancias, etcétera, etcétera. Pero no está alejada de la realidad la señora González cuando menciona que un médico no tiene que... La preocupación del médico es salvar vidas. La preocupación del médico debe ser diagnosticar bien. La preocupación del médico es hacer campaña preventiva. No tiene el médico que estar preocupado por si se va o no se va a comprar las escobas el fin de mes para el hospital. No tiene que estar preocupado el doctor en si se subió el formato 002 indexado en la página del SRI para que se corrobore el artículo. Por favor, insisto, no digo que no pueda. Pero se está desperdiciando recursos. Y eso hablando de todos los puestos. Primero, no porque no pueda otra vez. Porque no va a faltar alguien que me diga pero Nelson, ¿y si yo puedo? Yo también puedo, pues hermano. Yo también puedo aprender. Sí, hermanito. Nadie duda de tus capacidades. El problema es que mientras la gente se queda porque no hay atención tenemos a muchos doctores haciendo trabajos que pueden hacerlo otras personas, pues. Díganme ustedes la razón única de un hospital. el corazón del motor. Salvar vidas, pues. Es como el motor en los municipios. Obra pública. Los municipios no están para tomarse, para andar de paseos de un lado para el otro. Los municipios son para una cosa clara. Obra pública. ¿Ok? Entonces, la gente cuando dice voy a escoger un alcalde, quiero un alcalde trabajando y que la maquinaria esté tapando baches y que se estén creando algo y que se esté construyendo y que se esté limpiando. Ese es el municipio. En los hospitales es igual. Uno tiene un doctor que esté atendiendo, que dé cita, que dé seguimiento, que aconseje, que cure, que cuide, que prevenga. Y lo otro es también quitarle el empleo a un administrativo que debería estar ganando ese dinero. Muy bien. Yo creo que son cosas importantes que tienen que hablarse para solucionarse. ¡Saludos! Oye, qué bonito. La gente volvió a los máximos. Y es un ángel.